No hagáis un drama, que de total portar la cebolla... No, sí, no tengo... No tengo importancia, pero cuando entran aquí afloren, ¿eh? Pero me veía... Me veía yo incapaz de secar carne... ¡Muy bien! Cuando tengamos chorizo... Oye, pero no comáis, ¿eh? ¡Haguito! ¡Qué ganas nos dan de comer, ¿verdad? Tú eres un examen inspector. ¡Vamos! ¡Qué! Si no... Si no... Si no... ¿Dónde hay un mal? ¿Vale? 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 ¡Claro! ¡Jordi! ¿Qué estáis poniendo lo de las habaneras? ¡Vale! ¡No te sembravá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡M Ghul! ¡Yuhuu! ¿Cómo se sube a un hijo? ¿Cómo se sube a un hijo de esta señora? La paella de final de curs. Para ahora he tenido dos pinches muy buenos, la Patro y la Sole. Y en el final también ha tenido la madre Antónia, la señora Carme y en Pera de la más alta cerca de la paella, el puñetero. ¿L'heu filmado? Sí, hoy ya está filmado. Filma con ella. Aquí hay una gente ahí. No, tranquila. No, tranquila. No, tranquila. No, tranquila. No, tranquila. No, tranquila. No hay que sí. Sí está tan buena, prácticamente. ¿Cómo podemos? Sí, ocava. Gracias. Buena, allá. ¡Ah! ¡Uy! Aquí tengo agua, eh! Me lo hago un poco de vino. ¡Vino a José! Pero este no es dulzorrich, eh. ¡Pero es vino, eh! Es un poco mejor, pero ya está. ¡Bien! ¡Me suena, me suena, me suena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos días! ¡Ah! ¿Me suena, me suena pas? ¡Bien! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Porque vio un cuadro de joyas y melás. Porque vio un cuadro de joyas y melás. El leyón todo del quipote. Y oyó cantar una cosa. Y oyo cantar una cosa Conocio España sin vela Dedicaremos Mallorca Es parent de Nadal del Barça, ¿oí que sí? ¡Gracias! 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 ¿Quién ha acabado perdido? 9 minutos todavía para grabar esto ya no es la festa del Grammy sino ya ¡Gracias!